Cuando tú permites que los obstáculos te cierren la boca, te detuvo el diablo. Pero si tú todavía puedes abrir la boca, a pesar de no tener nada, a pesar de estar preso, a pesar de ser criticado, si todavía puedes clamar a Dios, cualquier milagro en tu vida va a suceder. Dile a alguien no te calles, dile que nadie te calle la boca. Dile que la prueba no te calle la boca, sigue alabando a Dios, sigue clamando a Dios porque Él tiene planes contigo. Dile a alguien si no te callas, Dios te va a responder y cuando Dios responde, sus recursos vendrán a tu vida y lo que no tienes se va a crear y lo que te hace falta te va a sobrar y lo que no alcanza lo va a alcanzar. Y no habrá imposibilidad para tu vida, dile clama porque Dios te va a responder.